Hoy os acercamos unos consejos sobre un error muy común y que genera bastantes debates. Se trata de la clavada de bastón. Tenemos dos opiniones diferentes. Una de ellas que consiste en que el movimiento parte desde la clavada y la extensión y otra de ellas que es en la que yo voy a profundizar que consiste en un movimiento coordinado de extensión y clavada de bastón. En primer lugar vamos a hablar de qué es la clavada de bastón. La clavada de bastón es un gesto técnico que parte de la muñeca y que consiste en una extensión de ésta que nos ayuda a marcar el inicio de la curva, el ritmo en la curva y mantener el equilibrio durante las curvas. Tenemos que clavar el bastón en el primer tercio de nuestra espátula, nunca por delante, de tal manera que efectuemos una extensión de la muñeca y se produzca la clavada en este punto aproximadamente. ¿Cuándo clavamos el bastón? Vamos en nuestra diagonal flexionados y en el momento en el que queremos iniciar la curva realizamos la extensión acompañada de la clavada de bastón, de manera que cuando yo estoy en el punto más alto de mi extensión es cuando se produce esta clavada de bastón. Importante recordaros también que siempre clavamos con el bastón sobre el lado que vamos a girar, de manera que dejamos el bastón por dentro de la curva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!